Ahora queremos comentarle que hoy entra en vigencia las multas y penas de cárcel para quienes arrojen la basura en las calles. Sobre esto, el periodista Aldair Tadeo consultó a la ciudadanía y el resultado nos lo muestra en el siguiente informe. Desde hoy, las personas que arrojen basura en la calle serán multadas o recibirán penas en prisión, según sea la gravedad del delito ambiental que se cometa. Esto tras la reforma al Código Procesal Penal y Ley Ambiental. Algunas personas consultadas solicitan a las alcaldías el cumplimiento de la recolección de desechos sólidos y colocar contenedores, pues temen que con la falta de estos no se pueda cumplir el marco legal. Y hay partes que la gente sale de sus casas y tira las bolsas de basura porque no hay un contenedor. Entonces, ahí es donde los alcaldes o las actualidades tienen que tener ese control primeramente. Ya si la gente, así como aquí, ahí están todos los contenedores de basura, ya si nosotros tiramos la basura aquí porque ya queremos problemas. A la municipalidad porque ya que ellos tienen que estar al pendiente de los basureros para que las personas no infligan la ley. Porque si nos exigen una cosa, también de ellos tiene que empezar el ordenamiento. Pues habiendo basurero, lógicamente la gente va a buscar el basurero, pero si no se encuentran, hay gente que no puede andar cargando tampoco la basura en fuego en un lado. Ellos dicen que aunque esta medida no es viable para muchos, están conscientes que la falta de educación ambiental o no utilizar los depósitos que se encuentran en lugares públicos ha sido una de las razones para modificar la ley, ya que los efectos de estos malos hábitos repercuten en inundaciones de calles. Me parece que es correcto porque hay personas que son bien sucias y a la hora de las tormentas las calles son las que sufren las consecuencias. Y acuérdense de que las tuberías a veces están dañadas, pero si tienen mucha basura, eso hace que las tuberías colapsen y siento que es una forma de educar a las personas. No es que uno no entienda, lo que pasa es que uno no quiere colaborar. Las instituciones están haciendo el bien, pero como uno es rudo, como dicen, entonces están buenas las implementaciones. Las multas sobre este delito van desde los 20 dólares hasta los 25 mil, según la cantidad de basura que se arroje. Y el castigo con cárcel va de uno a seis años. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.